Música Hasta claro que tenemos que seguir creciendo como equipo con la confianza y tranquilidad que te da haber ganado a dos rivales de primer nivel como son Palencia y Manresa, pero con los pies en el suelo, con tranquilidad haciendo las cosas bien, creciendo como equipo y aunque no tenemos mucho tiempo, casi no tenemos tiempo de entrenar o de preparar el choque contra Barcelona aunque la semana de Manresa hemos preparado bastantes cosas de los dos rivales pues bueno, llegamos con buenas sensaciones pero con la precaución de que Barcelona es un equipo que no tiene nada que perder que tiene mucho que ganar, que son jugadores jóvenes, que están en formación que si está Geron y está Mar García tendrán dos referentes muy importantes para ellos uno exterior y otro interior y que va a ser un partido muy complicado como cualquiera de esta liga y sobre todo fuera de casa Bueno, pues tienen ese hágnito de quién irá, quién no irá, quién no encontraremos pero bueno, yo pienso en encontrarme un Barcelona al completo como te he dicho, con un Mar García, Leifon, Max Esteban en el exterior con Kuruk jugando al 3 al 4, con Geron en el poste bajo dominando la pintura y siendo un referente para ellos un equipo joven, un equipo muy físico, un equipo muy agresivo en el campo a campo y con muy buenos tiradores, el tiro de 3 habrá que tener cuidado y el juego de poste bajo de Geron pero bueno, aparte de lo que pueda hacer Barcelona o no, más me preocupa mi equipo queremos seguir manteniendo la línea defensiva, hemos encajado unos 62-63 puntos por partido queremos seguir manteniéndola, pero sí que hay que dar un paso adelante en ataque tenemos que tener más fluidez, no podemos perder tantos balones tenemos que generar más tiros liberados, más tiros cómodos para nuestros tiradores tenemos que seguir generando, porque sí que creo que lo estamos haciendo bien en situaciones de poste bajo para nuestros pibos que están siendo dominantes en la pintura y seguir con la buena lectura que estamos teniendo en el bloqueo directo pero sí que necesito un paso adelante en el estrapá, en generar situaciones de tiro para nuestros exteriores y eso es de indirecto, de movilidad, pues ser mucho más contundente y subir porcentajes, sobre todo de 3 ¡Gracias!